y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para este canal esta vez vamos a continuar con un nuevo vídeo de gt5 online ok bueno continuamos con las bonificaciones semanales que esta vez van a durar del 27 de agosto al 2 de septiembre que empezamos con el vehículo que está en el podio del casino que es el project pr4 que pues este fórmula 1 que de hecho estuvo ya hace como seis meses y justo hace seis meses metieron esta fórmula 1 y pues bueno hubiera estado mejor que hubiera metido uno de los nuevos pero pues ahí está fórmula 1 de 3 millones y medio no sé se los pone aquí en pantalla en la ruleta está bastante bien y las carreras que de hecho está ahorita ya van a ver algo que tiene que ver pues te recomiendo bastante ahora pasando a los descuentos en propiedades tenemos un 40 por ciento de descuento en las oficinas ok en las oficinas de securo ser para ser exactos y un 30 por ciento de sus renovaciones así que pues está bastante bien las oficinas yo creo que es de lo más útil y que más necesitas del juego entonces 40 por ciento de oficinas bastante bastante pero que bastante bien tenemos un 40 por ciento de descuento en los clubs de moteros ok en las áreas de club de moteros y también está bastante bien es de los negocios más importantes del juego también entonces se lo recomiendo bastante 40 por ciento de descuento en club de moteros tenemos un 40 por ciento de descuento en los negocios del club de moteros ok no como tal un doble así como una bonificación doble sino tenemos un 40 por ciento de descuento en los negocios o sea si te compras la sede adentro viene como una una pc gamer no y de accidentes ahí a la computadora pues ahí te puedes comprar los diferentes negocios ya sea de coca-cola y así no de club de moteros y esos están al descuento ok casi a mitad de 40 por ciento está bastante bien también y ahora ya pasando los descuentos de coches ok se repitieron bastantes coches de la anterior semana porque la anterior semana estuvo petadísima de descuentos entonces se repitieron bastante eso sí no sé pero se repitió casi la mitad literalmente de la anterior semana de descuentos entonces bueno vamos a empezar con un 35 por ciento de descuento en el ocelot r 88 que es bueno es este otro fórmula 1 que pues bueno tampoco te lo recomiendo si ya está uno en una ruleta pues esa fórmula 1 se maneja impresionantemente pero pues ya hay una ruleta porque te gastas dos millones pues yo creo que no lo viable no también tenemos un 50 por ciento de descuento en el ocelot swinger que pues bueno es como este coche clásico que bueno está bonito a lo mejor pero no tiene tanta tanto manejo me entienden tampoco tanta velocidad ahí está punto medio pero bueno 50 por ciento si lo quieres tener ahí está entramos un 50 por ciento descuento en el 190 zeta que pues bueno como tal así en manejo y en velocidad no es muy bueno pero tiene una capacidad de tunear lo bastante bastante bien también tenemos un 50 por ciento de descuento en el viserys que pues bueno es uno de los coches más o es el coche deportivo clásico creo que es deportivo clásico y creo que es del juego más rápido entonces tiene bastante velocidad pero poco manejo entonces ahí están tendremos un 50 por ciento de descuento en el sabestra que pues ahora mismo ahora mismo que solamente tengo el papel en la mano no no me acuerdo con las sabestras se los pondré ahí pero pues bueno no sé no se nota que es un nombre llame mucho la atención pero bueno 50 por ciento también tenemos un 50 por ciento de descuento en el rápido gt classic ok bueno en el rapid perdón rapid gt classic que pues bueno ese sí es común tipo mustang clásico y pues está bastante bien para lo que sea 50 por ciento se pelea bastante con los mejores de su clase y pero es bastante difícil es ser como bastante buen conductor pues ahí está tenemos un 50 por ciento de descuento en el torero que pues esté como no sé creo que el lamborghini clásico creo que sea el context no sé pero es que lo tengo en mi mente a lo mejor me estoy equivocando y es otro pero creo que sí es entonces como tal estética está bastante bien en de su clase no es el mejor pero estética está bastante bien entre nos un 50 por ciento de descuento en infernos classic pues a ver este también está bastante bien porque yo sea como tal es igual que el torero como tal no es este tiene no tiene especificaciones así de la leche tío pero lo que viene siendo para coleccionar o así decirlo la estética está bastante bien también tenemos un 50 por ciento descuento descuento en el mamba que pues ahí está tampoco el mamba se maneja un poquito raro pero es como divertido de manejar me entienden pero ahí está 50 por ciento descuento el mamba si ustedes lo quieren como tal estos coches no son son como más para coleccionarlos porque como tal utilidad para carreras no son tendremos un 50 por ciento descuento en el stirling gt que pues velocidad y manejo no tiene tanto pero pues ahí está para tunearle así y la estética también esté bastante bonita y tenemos un 50 por ciento descuento en el z type ok que es este como bugatti no sé que no no acuerdo qué modelo era de antiguísimo y pues ahí está ya terminamos con los de leyenda y motor sport ahora vamos a los de sabros en san andreas tenemos un 40 por ciento descuento en el hot ring sabre que es como un coche de nascar que pues bueno tiene como bastante poquita velocidad y como tal es igual como si no tiene estudiado como no lo tiene estudiado entonces si quieres hacer como carrera así como del nascar como que hay en el juego pues ni te lo compras porque no sé casi nada de cambio entonces pues ahí está donde nos un 40 por ciento descuento en el drift tampa ok que el drift tampa pues perdón me salte una me salte una bueno list tampa que pues van a es como él como se llama el unicorn así como de unigan y pues tampoco es que haga muy directe tampoco es que haga muchísimo drift pero bueno y también tenemos un 40 por ciento de descuento en la drift yos my toque es la que me salta hace rato en la de los man éstas y hace bastante drift a velocidades lentas entonces a velocidades bajitas está bastante bastante bien en del y yo creo que de los mejores así que bueno ahí quedó en los descuentos ahora vamos con lo de touch prime o lo que ahora es creo que prime gaming creo que ahora se llama para en gaming en lugar de que es que tienes que vincular tu cuenta no sé si ya ha cambiado de nombre creo que si ahora se llama para en gaming o twitch prime no sé a la cuenta de social club ok una vez vinculadas a esas dos cuentas pues tienes estos descuentos ok que vamos vamos a hacer este descuento porque no tiene mucho que es un 75 por ciento de descuento en el avenger ok 75 por ciento de descuento en la avenger ahí está no hay nada más para los miembros de twitch prime o prime gaming no sé que tengan su cuenta vinculada ahora en cuestión de ropa al momento de ingresar al juego pues desbloqueamos una camiseta de vapor dinti que pues como una serpiente mordiendo como el texto que les acabo de decir entonces ahí está y ahora pasando a las bonificaciones tenemos por tres de dinero y rp que triple bonificación en dinero de rp en las series de competición ok estas series de competición es carreras de fórmula 1 y hay por tres de ganancia en esas carretas entonces si hay bastante gente y quedas entre los primeros tres puestos vas a ganar bastante 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 más de 100 mil ahora pasando con las bonificaciones también tenemos este doble de dinero y de rp en los trabajos y desafíos vip ok que esto se gana bastante y pues ahí están los trabajos y desafíos que los desbloqueas con los este con el mero interactivo está bastante bien y si lo haces aprovechando el tiempo y así te vas a ganar bastante dinero tratan tenemos por dos de bonificación de dinero y rp en los trabajos del club de moteros y los contratos ok ojo que no son los negocios no son los negocios y como tal si no son los trabajos de club de moteros que igual están en el menú interactivo que te dan como también también esto como trabajos vip y los contratos de club de moteros que igual si tú vas a la sede del club de moteros hay como una mesa que ahí está apareciendo en pantalla y es como diferentes tres misiones no hay que te dan como 60 mil ahora no recuerdo normalmente te dan como 30 mil es como el club de moteros es como perdón es como trabajo vivo ok pero es como dos tipos de los contratos de moteros y los trabajos del club de moteros ok esto también está en el doble y ahora sí finalizando tenemos el contrarreloj del rc bandito que es little sir park que pues ahí está el rc bandito en demás coches el contrarreloj es el dicen island 2 que bueno siempre aquí se recomienda una moto ya sea la shotaro o la base de 801 un coche rapidísimo con el krieger o el emerubus son como los mejores en cuestión de los contrarreloj y pues por último la carrera premio que es vaya una prima de ocho cifras creo o no una prima de ocho cifras en vayan o y está disponible solamente para vehículos deportivos clásicos ok como el que está en descuento hay varios deportivos clásicos en descuento si dios si compra pueden aprovechar a ver si ganan una carrera y ya recuperan por menos 100 mil entonces ahí están todas las bonificaciones esta semana las cosas no se repitieron bastante descuentos de la otra semana cambió bastante poquito la verdad solamente un poquito cuestión de bonificaciones y ahí pero pues bueno ahí está la semana punto medio ni mala ni buena porque hay muchísimos descuentos pero están desde la otra semana entonces está velocidad mediano no sé no ahí lo tenemos en cuestión pues lo mejor yo creo que de esta semana yo creo que son los por dos de trabajos vip y desafíos porque clima notero se tarda bastante más y bastante fácil la verdad y yo creo que un fórmula una ruleta tampoco viene bastante entonces pues bueno ahí están las semanas bonificaciones nos vemos en la próxima